Tengo 20 años, soy de signo Pisces, conocidos como los románticos incorregibles e imaginativos, aunque a veces prefiero soñar con una relación que tenerla. La actitud es una de las cosas que me caracterizan, si no tienes actitud no tienes nada. Siempre he sentido un gran amor por conocer cosas nuevas, como viajar. Canadá, Portugal, Francia, Italia y Grecia son uno de los destinos que más anhelo conocer. Además de recorrer mi bella Venezuela, especialmente Los Roques y Canaima. Un bronceador y un traje de baño se vuelven mis mejores amigos en la temporada de vacaciones, porque amo ir a la playa. El sonido de las olas es el mejor concierto para relajarme. Cuando escucho música me desconecto del mundo, puedo escuchar distintos géneros musicales, menos las rancheras. Entre tantos artistas, Pablo Alborán se ha vuelto mi favorito. Cada cierto tiempo me obsesiono con cosas y puedo llegar a ser una compradora compulsiva. Puedo gastar todo mi dinero en maquillaje, ropa o tacones. A pesar de todas las cosas que se pueden conseguir con esfuerzo, creo que no hay nada mejor que compartir con los amigos y la familia. Nada te puede llenar más que eso. No somos adivinos ni podemos predecir el futuro, pero sé que lo que me propongo en esta vida lo lograré.